Es imposible ir conmigo, pero aunque no me tiene voluntad Ahora es tiempo de separarnos, porque brilla para mi no querida Tuvía sabía que yo era pobre, que no tenía una madre que dejar Ahora es tiempo de separarnos, porque no tenía voluntad Ahora es tiempo de separarnos, porque no tenía voluntad Ahora es tiempo de separarnos, porque no tenía voluntad Ahora es tiempo de separarnos, porque no tenía voluntad Ahora es tiempo de separarnos, porque no tenía voluntad Ahora es tiempo de separarnos, porque no tenía voluntad ¡Aquí está! Ya me salvo en mi cañazo Ya no sabía que yo bastanteulin Pero mas no sabía que hasta hacerkor Yo no te quise por adorarte, si te quise pues amarte para ti No te quise por adorarte, si te quise pues amarte para ti